En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal el sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les marcará Zorro, 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 zorro No sabe cómo voy a extrañar nuestras salidas, Diego ¿Extrañar? Sí, ya pronto nos iremos Mi padre está casi repuesto Qué lástima ¿Qué? Usted me entiende, Leonor Me alegro que su padre ya está en condiciones de viajar Pero también extrañaré nuestras idas de compras Eso me gusta de usted, Diego Sabe halagar a una mujer Dígame ¿También extrañará nuestros hermosos paseos a caballo? ¿Sí? ¿Por qué no va a ver a su padre? Avísele que ya llegó Tal vez la necesite No se apure, Diego No pienso atraparlo Voy con mi padre Leonor, no quise ofenderla Discúlpeme, por favor Será mejor que sea importante El capitán Arellano Y el otro hombre En la biblioteca Diego, olvide mis padres Diego, olvide mis padres ¿Qué pasa padre? Otro mensaje de los rebeldes Don Manuel Larios es uno de ellos Trae tu espada a Diego Y acabaremos con ellos No, aún no padre Pero están tramando a asesinar al gobernador Lo sé Pero no están solos Debemos esperar hasta que todos se descubran Si actuamos ahora El gobernador no estará a salvo aquí Ni en Monterrey Ni en ningún lado Quiero que lo entienda bien Ni a mí ni a mis amigos Nos gusta este retraso Demuestra incompetencia Es más Ya hay quien piensa Que no debimos escogerlo Para gobernador Será mejor que lo piensen Señor Larios Ustedes me necesitan a mí Tanto como yo a ustedes Necesitamos un hombre decidido Todos podemos hacer fortunas Si California se niega A dar apoyo a España En esta guerra Y California solo hará Lo que su gobernador decida California solo hará Lo que decida yo No olvide usted Capitán Que si el gobernador No muere antes de volver a Monterrey Borrará su nombre De la lista de sucesores Su excelencia No va a regresar a Monterrey Señor Larios Nos encargaremos de eso ¿Quiénes? Usted, yo Y todos los rebeldes Hasta el último de ellos Vamos a actuar juntos Así sus manos quedarán Tan sucias como las mías Adelante Perdón Perdón, mi capitán No sabía que estaba ocupado ¿Qué quieres, sargento? Su excelencia El gobernador Ha decidido venir aquí A la biblioteca A trabajar Muy bien Que venga Sí, capitán Señor Larios Lo acompañaré hasta la puerta Gracias, capitán Todas las ratas Saldrán de sus agujeros Ahora Bueno Voy a hablar con los hacendados Y nos prepararemos No, padre Varios hacendados Tal vez también sean rebeldes Por ahora Tan solo observaremos Hay que pasarse la vida esperando ¿Dónde pongo esto, sargento? Sobre el escritorio, cabo Y traiga usted lo demás ¿Todos, sargento? Todo Buenas tardes, sargento Buenas tardes, don Diego ¿Probando el sillón? ¿Qué? ¿Cree que su excelencia Estará bastante cómodo? Oh, sí, don Diego Estoy seguro ¿Sabes, sargento? Toda California Está en deuda con usted Por la forma en que ha protegido Y cuidado a su excelencia Gracias, don Diego Es una gran responsabilidad Así es El gobernador tiene muchos enemigos Que desean su muerte Lo sé Pero no se apure, don Diego Tengo a mis lanceros Rodeando toda la hacienda Qué bien, sargento Magnífico ¿Son las cosas de su excelencia? Sí, don Diego Bien, sargento Avíseme si algo más se le ofrece Gracias, don Diego Pero cuando yo pienso en algo Su excelencia piensa en otra cosa Un abanico Por si tiene demasiado calor Una cobija Por si siente demasiado frío Su caja de música Por si acaso desea dormir ¿Se duerme con música? Sí, don Diego Bueno, con esta música en especial En cuanto la oye Se duerme como un bebé ¿De veras? Es muy bonita, sargento Su excelencia acostumbra dormirse con ella Papel para escribir Con el sello oficial Por si quiere escribir Libros Por si desea leer Libros, sargento Esta es nuestra biblioteca Hay cientos de libros aquí Lo sé, don Diego Pero creí mejor no mencionarlo Su excelencia prefiere decidir las cosas él mismo Entiendo Su juego de naipes A su excelencia le gusta mucho jugar con don Alejandro ¿Sabe usted? Sí, lo sé Un ajedrez Por si quiere jugar ajedrez También le gana a don Alejandro en el ajedrez Y agua Por si tiene sed ¿Y el vino, sargento? Ese lo traje por si a mí me da sed ¿Quién puede ayudarme a bajar? Permítame, su excelencia Gracias, Diego Eh, ya, suélteme ¿Qué cree que soy un pobre inválido? No, su excelencia Vamos, fuera de aquí Fuera, fuera Gracias, excelencia ¿Qué? Digo que sí, su excelencia ¿Qué es todo esto? Le dije claramente al sargento García Que limpiara mi escritorio Y también le dijiste Que pusiera todas las cosas Que te pudieran hacer falta ¿Eso dije? Sí, y ahora será mejor que te sientes y descanses Demelas Gracias Ya que tienes compañía Si me permites, padre, tengo mucho que hacer ¿Qué le pasa a esa chica? Tuvimos una diferencia de opinión Ah, Leonor es como yo, eh, Diego Ah, su excelencia Me alegro de verlo trabajando de nuevo Señor de la Vega Capitán Quisiera saber si su excelencia Ya se siente bastante bien Para celebrar el mitin con los rancheros Por supuesto que sí Envíe las invitaciones de inmediato Lo haré, su excelencia Pero, ¿me permite una sugerencia? Por supuesto Si don Alejandro fuera a visitar a varios rancheros Y los invitara personalmente Les parecería más que una orden Una invitación amistosa Ah, buena idea Pregúntele a Alejandro si quiere hacerlo Mi padre cooperará con mucho gusto Con su permiso Iré a hablar con él de inmediato ¿Pensando, Diego? Sí, su excelencia Estaba pensando en el Capitán Arellano Ah, sí Es lamentable Cuando lo nombré mi sucesor Yo tenía en él mucha confianza Pero luego he visto que no tiene el temperamento Ni la humildad que se necesita Para ser un buen servidor público Eh, a propósito, Diego ¿Qué tan buen jugador es usted? Creo, excelencia Que juego exactamente igual que mi padre En ese caso, vamos a jugar Oh ¿Qué sucede, hija? Perdona, padre Creí que estaba solo No sé qué clase de juego están jugando ustedes Pero olvídalo por ahora Quiero jugar a las cartas No estamos jugando ningún juego Creo que a Diego le aburre mucho mi compañía Leonor No me aburro con usted Y lo sabe bien ¿Ah, sí? Cada día que pasa Me parece usted más hermosa Ah, jamás me había dicho eso Debo entender entonces Que le gusta estar conmigo ¿Bien? Me disculpa un momento ¿Qué? Solo un momento Está usted disculpado Señor de la Vega Y si ya nunca vuelvo a verlo Ni hablar con usted Será para mí mucho mejor Con permiso Por todos los santos ¿Qué sucede ahora? Los soldados Se han ido El sargento García también Y el capitán Arellano hizo que mi padre se fuera, Bernardo Eso significa que va a matar al gobernador ahora Oye No, no en este preciso momento Le falta deshacerse de mí Luego llamará a sus amigos los rebeldes Y eso es lo que esperamos Entra al pasaje y prepárate Capitán Señor Su excelencia Estoy listo para jugar ¿Le parece que tengo sueño, Diego? No, no lo creo Pero lo tendrás En cuanto oigas tu música El doctor dijo que tenías que dormir todos los días antes de cenar Ese doctor es un tonto Dame la llave Bien Parece que no tengo otra alternativa, Diego Anímese, su excelencia Habrá otra oportunidad para que juguemos ¿Verdad, capitán? Sí, claro Gracias Pero despiértenme a tiempo para cenar Habrá perdices esta noche Y si el señor de la vega me lleva hasta el lago Las comeremos con arroz silvestre ¿Arroz silvestre? Qué buena idea Bueno, bueno Que trabaje esa caja de música Dormiré Si no hay otro remedio Bueno, váyanse de aquí No hace falta que me vigilen para que me duerma Claro que no, padre Duerme bien Ya se durmió ¿Por qué se detuvo, señor? Estaba pensando, capitán ¿No había los guardias en la hacienda cuando salimos? Claro que no Creo que es mejor que no los vean Y les ordené que se ocultaran Pues cumplieron bien sus órdenes Cualquiera creería que no están ¿De veras? Bueno, quien no conozca sus órdenes Pero se me ocurre algo, capitán Ese grupo de hombres que parece odiar al gobernador Los rebeldes ¿Qué pasa con los rebeldes? Pues si ellos creen igual que yo Que la hacienda está sin guardias Quizá vuelvan a atentar contra la vida del gobernador Se preocupa mucho, señor Ese es mi trabajo Por supuesto Usted es responsable de los otros atentados, ¿verdad? ¿Qué? Mejor dicho, es su responsabilidad Sí, así es Pero tal vez tenga usted razón Debo volver a la hacienda para ordenar a los guardias que estén alertas Si regrese usted Yo iré a traer el arroz para el gobernador Pues ahora mismo iba a sugerírselo ¿Le parece bien? Sí, haremos eso Y por favor, traiga bastante arroz El gobernador tiene buen apetito Desde luego, capitán Le aseguro que lo atenderemos bien Aquí estás ¿Ya regresó el capitán? No debe tardar Y al fin sabremos quiénes son los rebeldes Pondremos a Leonor y al gobernador en un lugar seguro El gobernador está en la biblioteca, durmiendo Vamos sin hacer ruido Capitán Arrellano ¿Qué pasa ahí abajo? Nada, señorita Solamente que estos caballeros se entendieron mal Creyeron que el mitin era esta noche ¿Y por qué están armados? ¿Dónde están los guardias? ¡Guardia! Cuidado Que no grite En verdad lamento mucho esto, Leonor Créame, pero quiero ser gobernador ¿Y si la oyó alguien? No hay nadie en la zona Solo un disparo haría venir a los vaqueros Por eso les dije que no usáramos pistolas Tal vez la oyó el gobernador Está profundamente dormido Acabemos de una vez Tú quédate con ella Y ustedes vengan conmigo Señores Muy pronto seré gobernador No está Estaba aquí, en su sillón Alguien se lo llevó ¿Quién? Yo qué sé Pero, ¿cómo se te ocurrió traerlo aquí? Cuida que esa caja de música siga sonando Si despierte y se encuentra aquí Sabrá quién es el zorro Un momento, no irá muy lejos con esas muletas Búsquenlo bien Busquen por todas partes Yo buscaré arriba Ustedes por detrás Cuando termines con esta Encontrarás otro en la sala Hubo un pequeño retraso, señorita Su padre parece que le salieron alas Pero no se preocupe Lo encontraremos La espada de José Hay alguien en esta habitación Vámonos ¿Quién puede esconderse ahí? No pierdas el tiempo Capitán ¿Qué pasa? Manuel desapareció Y la espada de José está clavada en el techo ¿Quién puede esconderse ahí? Dos espadas No me gusta No pierda la cabeza, Larios Simón Simón Arriba debe estar Llenando sus bolsillos probablemente Vaya por él No, yo Vaya por él Simón 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 Amigos Los he reunido aquí Para hablarles No, no aplaudan, por favor Voy a hablarles de algo muy importante Pero antes Quiero decirles No ha vuelto todavía ninguno Sí, Larios Parece que hemos apostado y perdimos Pero puedo jurarle que descubriré al que se atrevió a desafiarnos Leonor debe saber quién es Vamos No, como quiera Quédese aquí entonces Capitán Espéreme Bueno, ¿va a venir? Capitán Lamento que no apruebe esa exposición Pero se verá mejor con una espada más La suya Venga por ella, zorro Aquí estoy, Capitán 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 Arellano. ¡El Zorro! Sargento, por favor, a la biblioteca, mi padre. Alde, cabrón, tome esto. Yo traigo las mías. Por favor, sargento, deseprisa. ¡Padre! ¿Ya vamos a cenar? Tengo hambre. Sargento, mire. Mire. Adiós, muchachos. ¡Padre! ¡Gracias! Gracias.